Música Vamos a comenzar con Higia, la diosa de la limpieza, de la higiene, un recorrido de la obra de un maestro, de uno de los maestros importantes en la historia del arte de Guatemala. La colección que vamos a ver es una colección donada por la familia de don Guillermo Grajeda Mena y es un montaje que se hizo junto con, que se me hizo Gustavo, Gustavo y yo, nosotros trabajamos en hacer este montaje y obviamente es tal vez una de las fuentes de consulta sobre el maestro más grandes que hay en Guatemala. No le gusta figurar, pero a mí me gusta que figure, así es que cualquier cosa, ustedes me pueden preguntar sobre el camino. El guión museográfico reúne un montón de piezas, cuando digo un montón, es un montón de piezas, de las cuales todavía hay otras mil que no están en exhibición, que nos van a mostrar a un Guillermo Grajeda Mena exhaustivo. Un hombre que dibujaba y dibujaba y dibujaba. Algunas piezas que ustedes van a ver entre los dibujos son de una sola línea, o sea, es una línea continua. Y vamos a hablar un poquito de su relación con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con su relación con amigos como el maestro Dagoberto Vázquez, como Juan Antonio Franco, don Roberto González Goyri, y esa generación tan particular en la historia del arte de Guatemala. Don Guillermo Grajeda Mena nació en 1918, en un año muy particular porque Guatemala había salido de una serie de terremotos y entraba a dos epidemias, una epidemia de tifoidea y la de la gripe española. O sea que podemos decir que desde niño ya era un superviviente de todo lo que estaba pasando en Guatemala, todavía nace bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera, y toda su primera infancia es una sucesión de presidentes hasta llegar en 1931 a Jorge Ubico. Los presidentes, si mal no me acuerdo, el primero fue el presidente Herrera, después de Estrada Cabrera, después el presidente Orellana, después el presidente... Entonces, hasta llegar al presidente Jorge Ubico, que se quedó en el poder 14 años. Él y sus compañeros en la Escuela de Artes Plásticas se dan cuenta que aparte de la academia que están recibiendo, hay algo que no está funcionando con el arte y provocan un cambio en el arte, una ruptura. Se queda de lado el paisajismo, se queda de lado el regionalismo académico, los indígenas en retratos, por lo menos no tratados desde esa perspectiva. No rompen, como sucedió con la generación del 60 y la del 40, con la del 40 no rompen la línea de respeto con los paisajistas que estaban, que iban con ellos. Escuela de Artes Plásticas. Participan en la construcción del Palacio Nacional como ayudantes de Julio Ruela y todos ellos, a lo largo de su vida, siempre dijeron que eran escultores. Dagoberto Vázquez, Guillermo Graje de Amena, Roberto González Goyri. De hecho, Goyri empieza a pintar en los años 60, o sea, es un pintor de los años 60, mientras que como escultores de los años 40 y otros artistas que se identificaron con la escultura. Sin embargo, en el proceso de trabajo de estos artistas, de Guillermo Graje de Amena, de Dagoberto Vázquez, principalmente, hay un proceso de síntesis. Empiezan a sintetizar la figura, empiezan a quitar lo que sobra, juegan mucho con la luz, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a ver en esta sala, pueden dar una vuelta, es precisamente estos ejercicios de síntesis. Muchos ya eran muy gestuales, eran exhaustivos, van a ver que dibujaba sobre lo que tuviera a mano. Incluso cuando estuvo en cama, al final de su vida, en la cama estaba dibujando. O sea, es un artista de que hay mucha obra. Una vez, cuando estábamos haciendo el libro, que se llama Menagrafía, que me están diciendo por ahí que está en la lista de publicaciones agotadas o por agotarse, nos dijo una crítica o un crítico, un crítico, un artista, que don Guillermo Graje de Amena no era escultor porque no tenía casi esculturas. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, tenemos ahí ya inventariadas un buen número de esculturas y siguen apareciendo. 50 fotografías. 50 que están, que tomaron sus caminos. Ok, aquí tenemos una piedra que el irreverente del nieto, ahí jugaba dinosaurios y cosas encima de esta piedra. Él dice que es una madre con un niño a cuestas, pero yo miro otra cosa, así es que ustedes pueden interpretar lo que ven. Es interesante porque yo he visto tanto en Vázquez, en Mena y en Goyri, que a veces ellos, su manera de trabajar era resolver el problema. Voy a pintar un vaso, ¿cuál es el problema que me representa este vaso? Entonces, a partir de eso, ellos hacían su síntesis y le quitaban todo lo que consideraba que sobraba. Y en este caso, tenía una piedra de determinado tamaño y tenía que resolver el tamaño que le estaba dando la piedra con una figura. Entonces, era todo un estudio para llegar a esto. De Chile, hay en el Museo Nacional de Arte Moderno, piezas que pueden ir a visitar, que son de la época de Chile. Esto es de los años 60, 70, por ahí. ¿Qué edad tendría el Chiris cuando estaba jugando con él? Pero es mal de hijos de escultor, porque Claudio, el hijo chiquito de Don Dagoberto, decapitó una escultura jugando con él y la escultura era tan buena que funcionaba. Ellos hacían que funcionara. Hacían que funcionaran las cosas. Repito, no pensando en un mercado. Pensando en el objeto como una pieza de reverencia al arte. Vamos a seguir caminando. Creo que esta pieza es la que está en la taza de Juanio. ¿Verdad? Como ven, si ustedes se acercan, es casi monocromático y juega un poco con algunas sombras para dar profundidades, pero prácticamente está buscando una pintura plana. El Archivo General de Centroamérica está en el monumento al Acta de la Independencia. Este es uno de los bocetos del bronce que abraza el Acta de la Independencia que alguien, que no fue Don Guillermo Grajeda Mena, muy inteligentemente, es una ironía, emplasticó. Así es que tenemos un acta emplasticado. Me imagino que a Don Guillermo le ha dado vueltas la cabeza. Pero bueno, es una pieza muy interesante porque es un bloque de mármol que tiene a todos los personajes de la independencia retratados en los cuatro lados y la figura en bronce que es la que sostiene el Acta de Independencia. Esto es del año 62. Yermo Grajeda Mena solía contarnos cosas y en el Acta de la Independencia podemos ver personajes de doble cara, los personajes femeninos que tuvieron relevancia en la independencia y es producto de una investigación. El centro cívico se empezó a planificar en 1949, por ahí existe la maqueta y era una cosa más amplia, pero durante el gobierno de Arbenz Guzmán esos terrenos se les iban a dar a militares. No sé qué fue la jugada que hicieron, que pararon abriendo el hoyo de la municipalidad y después de eso, cuando cae el gobierno, se empieza a hacer el centro cívico. En 1952, 53, se encuentran a Carlos Mérida en el Museo de Antropología de México, el arquitecto de Sinena. Y le dice, mire, me gustaría que platicara con Montes y con Haussler y con todos estos ingenieros para que tengamos un mural en el edificio de la municipalidad. Se va para, viene Carlos Mérida, que acababa de tener un enorme problema con Sequeiros, que no lo dejó ingresar a hacer su mural a la Universidad de México, porque estaba muy celoso que él hubiera hecho los murales de los multifamiliares Juárez. Y entonces les dijo, miren, en México soy guatemalteco y me pasa esto, esto, esto y esto. Y en Guatemala soy mexicano y no quiero tener problemas con, metamos a los dos mejores artistas que haya y los dos primeros que aparecieron fue Don Dagoberto y Mena. Había problemas para ejecutar los murales en cemento porque no se conocía otra técnica que no fuera tallados. Los de Carlos Mérida en México no fueron fundidos como los de Guatemala, sino fueron tallados, picados. Entonces, viene Mena, Don Dagoberto, los dos o tal vez uno de los dos y dice, pero miren, ¿y qué pasa si la pared es el mural? ¿Cómo así? Pues sí, hacemos la formaleta, se funde y ellos dos consiguen hacer algo que no se iba a hacer en Guatemala porque no había tecnología. Los ingenieros pueden decir misa porque están diciendo en alguna que otra biografía que a ellos se les ocurrió, pero no se les ocurrió a ellos, se les ocurrió a los artistas. Entonces, abren la enorme posibilidad de un muralismo monumental en Guatemala y que no tuviera relación con México. Y es ese momento de transición en el que el mismo Carlos Mérida está soltando lo que venía siendo entre los años 30 y 49, 48, y empieza a buscar lo que vemos aquí en la entrada, que es del año 60. En el caso de Mena, hay una serie de bocetos relacionados a la municipalidad o a otros trabajos. De hecho, allá atrás, cuando subamos en las gradas, vamos a ver el boceto de un mural familiar. Van a ver que solo está la mitad de los apóstoles porque en su concepción, la familia que tiene el mural era la que complementaba a los otros apóstoles. Es una idea muy interesante. Vamos a ver aquí dibujos de el maestro Amano Alzada. Estos, parece ser que su rumbo es la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y que van a tener allá otra colección. ¿Cuántos cuadros son los que no están exhibidos? ¿Que no están exhibidos? Sí. Solo 2,300. Solo 2,300. O sea, me quedé chiquito cuando les dije que eran mil y pico. Y están los apuntes, incluso en la Escuela de Artes Plásticas, también del mismo origen familiar, tenemos estructurada cómo hacía él su clase de dibujo. ¿A partir de qué? Con consejos, etcétera, etcétera. Esta es una escultura en papel maché, si no estoy mal. Papel craft. Papel craft. A machetado. ¿Qué es lo que está haciendo? Él creaba con lo que tuviera a mano. Incluso tenemos registradas, mas no las tenemos físicas, unas cucharitas que utilizó para hacer un avión, una y la otra es un ave, ¿verdad? Las dos son aves. Las dos son aves, ok. Y aquí tenemos sus apuntes de arqueología. Unos ejemplos de registros hechos por él y una de las ilustraciones para el Popol Vuh, que tenemos todas, están identificadas y están, si no en exhibición, están, ¿verdad? Y estos son 20 grabados que aparecieron en 20 grabados mayas. Entonces es interesante cómo a partir de estos registros empiezan a notar lo que tenemos de oriental, que somos un poquito chinitos. Es una hilandera también hecha en un material que podría haber sido más un boceto para algo, ¿verdad? Porque no es también papel kraft trabajado para escultura. La estructura son dos palos de pino. Uno es una pierna, el otro es el que llega hasta la cabeza. Sobre eso está recubierto de malla de gallinero y ahí empezó realmente el volumen. Sobre eso empezó a poner papel kraft con pegamento, con vil goma blanca. Y conforme iba saliendo, usaba papeles más pequeños. ¿En grudo? En grudo, sí. Pedazotes y después pedazos y después pedacitos. Y después de eso, lijo. Y creo que siempre es eso, una búsqueda de materiales, de posibilidades, de posibilidades. Voy a hacer un anuncio. Este año se celebra el centenario del natalicio de Dagoberto Vázquez. Y hay una serie de exposiciones en distintos espacios que vale la pena que la sigan porque todas las exposiciones van a ser diferentes. Otro que trabajaba exhaustivamente. Va a haber una en el Palacio de Correos, otra en Casa de Barguen, va a haber una en el Museo Nacional de Arte Moderno, una muy importante en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Muy bien. Previo a los dos anuncios, aquí tenemos otro de los bocetos que estaba trabajando don Guillermo para la municipalidad. También había bocetos que trabajó para el Ix, pero por alguna razón se peleó con el Ix y ya no se hizo. ¿Verdad? Y ya no quiso hacer más murales con el Estado. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, pueden verlo. Van a ver hacia este lado las últimas tres serigrafías hechas por él. Serigrafías manuales, no de máquinas, sino de máquina, perdón, sí, manual, como las que hacíamos los más viejitos en el colegio para las camisetas. Y vamos a ver un dibujo de la etapa de la Escuela de Artes Plásticas, un desnudo, y vamos a seguir viendo sus trabajos de síntesis y búsqueda de sombras y de movimiento. Casi parece un sacrilegio estos dos dibujos al lado de la Santa Cena, pero era el lugar para abstraerlos por el tema que tocan, ¿verdad? Que es el tema de la prostitución. Y, pues, tenemos arriba unas réplicas de lo que está en la democracia escuintla. Repito, vale la pena hacer el viaje a la democracia escuintla para verlos. Y en ella podemos ver todas las características de la pintura de la última etapa de don Guillermo Gragedamena. Curiosamente, usted está sobre cartón-piedra, o sea, usaba cualquier tipo de soporte, pero lo interesante es que no, en muchas de las áreas, el pincel casi no tenía pigmento. Entonces, podemos ver sus pinceladas y cómo sólo sugiere ideas de sombras. Vamos a encontrar bocetos de algunas piezas. Este es un boceto de algo que está en la democracia. También vamos a buscar temas de la guerrilla, ¿verdad? Y algunas otras referencias. Miren cómo la mancha le servía para crear cosas. Estas son dos impresiones silográficas de los años 40 y 52, perdón, y esta es del 52 también. Es Salomé y una cabeza de Jesús. De Cristo. Jesús y Cristo es la misma persona. Entonces, es una colección grande que hay. y la universidad tiene varios de estas piezas y en algún momento se ha pensado que se va a hacer una subastita para seguir haciendo crecer el museo. Material didáctico. Hay que acordarse de algo. Ser maestro en Guatemala es querer Guatemala. Es, y más, un maestro de arte. Guillermo Grajeda Mena, Don Dago, Goyri, probablemente hubieran podido hacer una carrera fuera de Guatemala porque tenían las herramientas para hacerlas, pero jamás vieron hacia afuera. Sí hay obras de ellos en museos, participaron en concursos internacionales, pero se quedaron aquí. Se quedaron aquí dando clases en la Escuela de Artes Plásticas, se quedaron aquí dando clases en lugares particulares, se quedaron tratando, proponiendo una Guatemala diferente a través de su trabajo. Aquí vamos a ver, esto es el boceto de Higia, la escultura que está en la entrada. Yo, en la actualidad, estoy haciendo, también organizando una exposición retrospectiva por el primer centenario artístico de Salvador Sarabia y estando tan metido en esto de Mena y en las retrospectivas de Don Dagoberto Vázquez, veo cómo en algunos de los dibujos de Salvador Sarabia hay influencia de estos maestros y hay un proceso de síntesis y hay un proceso de jugar con la mancha y poder, cómo se llama, proponer a partir de la idea, no a partir de la realidad. Vamos a seguir viendo varios varios bocetos, estos tres son bocetos que se fundieron, tenemos localizados los tres y los tres están localizados, son altorrelieves fundidos en bronce, no eran muy amigos principalmente Don Dago y Mena de las series, ellos preferían hacer las obras, pero en algunos casos pues había que fundir algunas cosas. En el año 64 inicia un proto Juanio que va a ser finalmente Juanio desde el 66 por ahí y en las primeras ediciones participan y participa Guillermo Grajeda Mena y luego en los años 70 decide ya no seguir enviando obras, lo que se mira de Mena viene de alguna colección particular o algo en Juanio y tal vez uno de los interesantes para quien conozca es la caricatura de Ramón Ávila Bayona que está ahí en azul, dibujaba tanto con lapicero como con tinta como con lápiz como con acrílico lo que se les pueda ocurrir y ya les voy a dar libertad para que miren vamos a hablar del Cristo arcaico este Cristo tengo entendido que se creó para una bienal en Sudamérica de Brasil es correcto no sabemos si se fue y regresó o si sabemos no sabemos no sabemos y es muy interesante este Cristo estuvo fue donado a una iglesia y en la iglesia pobrecito el sacerdote o los fieles lo vieron tan feo por no entenderlo que lo mandaron a una bodega y parte del Cristo fue usado para arreglar las andas procesionales nosotros estuvimos buscando el Cristo como ustedes no tienen idea el libro estaba siendo terminado ya estaba en pruebas etcétera etcétera cuando de repente recibo yo un whatsapp de alguien mire fíjese que me encontré esto y quisiera saber si tiene algún valor y ahí apareció el Cristo ya sin brazos es muy interesante porque este Cristo en los años cuando se construyó estuvo en el Museo Nacional de Arte Moderno don Guillermo Grajeda Mena es coprotagonista de la fundación de ese museo y todos sus compañeros que donaron piezas y llevaron con mucho entusiasmo y muchas veces pues tal vez no tantas pero algunas veces encontraron que el Cristo tenía velas en los pies ahora esta es una réplica hecha por un un escultor evanista muy bueno sacada de los registros completos y ahora tenemos aquí al Cristo y asiente sin brazos yo no lo había visto en la urna y la verdad es que me impactó verlo en la urna ¿por qué razón? porque podría funcionar en una iglesia perfectamente es una síntesis si ustedes se acercan y se alejan van a encontrar como Guillermo Grajeda Mena utilizando diferentes niveles creó esta pieza luego allá podemos ver bocetos para los murales de la democracia su patriarca perdón me lo inventé su patriarca y gócense este dibujo que todavía no está en exhibición es un lapicero y esta pieza que también acaba de aparecer que la tenemos en plasticada no porque la vayamos a hacer a cazar como la del archivo general de Centroamérica y que es de reciente aparición a mí es acrílico o es témpera podría ser un acrílico sobre papel y que es su primera firma o sea estamos hablando de piezas de cuando él era estudiante probablemente